Hola que tal chicas bienvenidas una vez más al canal el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las cosas que ya están pasadas de moda para tener en decoración en tu casa y que tal vez sigues teniendo porque es una costumbre porque así siempre las tuvo tu mamá o porque tal vez las tiene tu mamá y entonces también las tienes tú y pues vamos a comenzar Música La primera de ellas son las fotografías existen muchas fotografías que tenemos en nuestra casa y que saben tenerlas porque son el recuerdo de nuestra familia de nuestra boda, de nuestros hijos pero existen en México ciertas fotografías que suelen tener las casas como la fotografía de la boda como la fotografía de las caritas que ya no están tan de moda pero que no es necesario omitirlas podrías tener un lugar, un espacio donde solo tengas puras fotografías con los mismos tipos de marco o los colores de marco iguales que tengan en la misma paleta de colores que suele llevar tu casa como negros o blancos plateados tal vez, dorados pero que todos sean igual para que no se vean tanto, tanta, tan revueltos y así se pueda ver un poquito más estética tu casa otra cosa que ya no está como que tan de moda tener son esas, los manteles o las carpetitas que te tejió tu tía o tu mamá que suelen existir mucho en las casas pues ya no están como que tan de moda ya se pueden omitir y ya no poner tampoco manteles o las cortinas así como que de dibujitos de cocina que ponen en las cocinas otra de las cosas que se suelen hacer mucho aquí en México son los recuerditos de los 15 años de la boda del amigo de la boda de los bautizos que ya no que todo lo tienes como acumulado en estas vitrinas así que que están en todas las casas que solamente lo único que hacen es que se vea un desorden visual muy grande y que no le dan ningún estilo ni ninguna decoración a tu casa también los muebles en conjunto son los dos muebles que vas a la mueblería y te venden el sillón igual que hace conjunto con la mesa de centro que hace conjunto con la vitrina que hace conjunto con el mueble de televisión tal vez y que a lo mejor hace que tu casa se vea sin personalidad tal vez por la prisa de comprar todo porque lo necesitas pero podrías omitir ese tipo de conjuntos que venden en las mueblerías que ya son como un poco sosos y podrías ahora añadirle piezas distintas depende del estilo de decoración que a ti te guste es muy sencillo otra cosa que también yo me suelo fijar bastante es en las cosas para hacer la limpieza las estas jergas que son aquí en México muy típicas y que están en todas las casas le quitan un buen de presencia a tu casa cuando vas entrando tal vez si te gusta ponerla allí y ahora la puedes omitir por estos trapos de microfibra que existen y que pueden ser de un color más neutro o no tan llamativo como estas jerguitas y que ya ni siquiera sirven tanto o sea las puedes tirar todas y comprar ahora estos que son como más fáciles de guardar más fáciles de mantener limpios otra cosa son las cortinas de mala calidad y con unos estampados que ni siquiera tienen que ver con la paleta de colores que estás manejando en tu casa estos garaboleados extraños que muchas amas de casa solemos manejar en nuestras casas le quitan muchísima vista a la decoración de tu casa y a la vista de tus ventanas o a la entrada de luz natural solemos tener a veces este tipo de fundas para la licuadora para la batidora incluso para la taza del baño o para los tapetes estos conjuntos de baño que ya son obsoletos pasaron de moda y aparte guardan demasiadas bacterias y son muy difíciles de lavar imagínense en el baño y en la cocina llenos de cochambre y así no también es importante que si tienes menos cosas es más fácil mantenerlo limpio y el principio de toda decoración es el orden y la limpieza y bueno espero les hayan servido este tipo de consejitos que son como mi humilde opinión porque cada quien tiene el estilo de decoración que a ti te guste y tu casa tiene que proyectar tu personalidad y definir lo que quieres transmitir cuando una persona entre me olviden compartir mucho este video suscribirse y nos vemos en el siguiente bye